Nunca había visto tantos letreros de precaución Como este de todos aplaudiendo O este todos con los Power Rangers O este de usar calcetinsitos con pequeñas botas Buen día amigos, después de 4 horas en carretera En el autobús ya por fin llegamos a Riga Aquí no hay Uber así que vamos a caminar al hotel Digo seguro hay taxis pero creo que va a ser más fácil Si caminamos al hotel unos 9 minutos No hay rampa así que tenemos que usar este elevadorcito Huele horrible Va muy despacio y huele a pipí Por fin llegamos al hotel Hicimos como 10 minutos caminando Si hubo unas partes donde vi gente que era como que Se veía como un turista Vamos a seguirlo Pero me les quedaba viendo feo Y se regresaban Pero bueno ya vamos a entrar Uhhh se abren solas Listo Miren La nuestra es la 212 Así que es por acá Se van prendiendo las luces Mientras avanzamos Estamos en el 212 Uhhh la la Wow Wow Está muy bonito Creo que es uno de los hoteles más bonitos en los que me he quedado Wow La verdad es que está súper bien ubicado Y lo encontré en oferta Tenía como 40% de descuento Porque ustedes saben que normalmente no me quedo en hoteles muy caros Se ve muy padre Así que súper bien Ay me encanta el mueble de atrás Alguien me quiere hacer uno Quiero un mueble así No tiene nada abajo Yo soy de las personas que a veces guardan muchas cosas en los cajones Entonces me gusta que está simple y tiene un mini 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 cajón Me gustaría tener algo así en mi casa Esto está muy bonito No, no es algo muy común Que yo sepa solo lo he visto en hoteles Nunca he visto uno en la casa de alguien De este lado tenemos una pluma y papel Me encanta esta pared Este papel tapiz Es muy alta la habitación De este lado tenemos una lámpara La tele Me dijo la señorita que para poder tener acceso al wifi Tenía que prender la tele Así que tenemos que buscar el control por ahí Aquí tenemos para hacer café Más para hacer café Y por aquí tenemos azúcar y esas cosas Un poco de té Sí se me antoja la verdad Y de este lado tenemos el menú Tenemos dos botellas de agua que cuestan 5 euros Y una botella de vino que cuesta 15 Pero no está mal Y de este lado tenemos un menú Creo que tenemos desayuno incluido Aquí tenemos el control Vamos a ver si funciona Estamos a 19 grados No sé, vamos a ver qué tal Aquí está el control de la tele Vamos a ver si nos da el wifi Vamos a ver Listo Qué bonito está Y hay un menú de pizzas Hay italiana, francesa, española Hay una pizza mexicana Me emocioné demasiado por todas las opciones que hay Obviamente hay alemana y también americana Hay hawaiana, ucraniana Órale Pero bueno, vamos a ver la opción de wifi Y seleccionamos la opción de wifi Le damos enter 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 Ahí está Está cargando Ok, ya tenemos la password por acá Qué complicado Pero se ve padre Vamos a poner la tarjeta Listo Ahora sí Órale Tenemos una regadera Bastante bien Toallitas Uy, me encanta cuando nos regalan cosas Aquí tenemos gel para bañarse Shampoo Loción para el cuerpo Para las uñas Un cepillo de dientes Para rasurarse Y también tenemos un kit dental De este lado tenemos el closet Pero tengo un presentimiento con esta puerta Y efectivamente Aquí tenemos un pequeño refrigerador Que prende cuando lo abres Tenemos refrescos Tenemos jugos Tenemos papitas Y por aquí un poco de alcohol Muy bien Esto es un kit para tejer No es tejer No sé cómo se dice Y este es para una esponja para los zapatos Y aquí hay un cajoncito especial La caja fuerte Y listo Hola amigos Estamos en Letonia Específicamente en Riga Y vamos camino Hacia el mercado central A ver si alcanzamos a ver cosas abiertas La verdad nunca esperé visitar este lugar Así que no sé qué esperar Ya investigué un poco Pero aún así Es un lugar muy raro La gente es muy rara No, no sé Estoy un poco asustado Hemos llegado al mercado central Wow Está gigante Venden dulces por kilo De todo tipo También tienen gomitas De esas que venden en Turquía Frutos secos Eso es melón Ese nunca lo había visto No en esa forma Aquí tenemos especias Pero vean el tamaño De esos chocolatotes Están gigantes Tienen chocolate blanco Y chocolate oscuro Y más especias por acá Puedo identificar la curcuma Está dividido en varias áreas Y de hecho continúa por acá Vean todos los tipos de dulces que tienen Es impresionante Andamos por el supermercado Vamos a ver qué encontramos Vele dando like al video Está bien raro este lugar Ese grupito se me separa Porque ustedes se la pasan A la risi risi ¿Eh? Auzo, aquí tienen avena Estoy haciendo chistes malos Porque me da la llana Un video en el supermercado Uy, eso sí me gusta Espero que tú ya leas Vean, aquí venden carne de res No tienen latas No tienen latas Pero son latas enormes Son muy grandes Y también tienen de atún Por acá Y sardinas Vean todos los tipos de galletas Que venden por kilo Y eso tiene como frutitas adentro Se ve muy rico Parece que llegamos a un área De comidas Veo mucha variedad Pero un lugar que llamó mi atención Es un lugar en el que solo venden Pollo frito Con especias y cosas por el estilo Así que vamos a dar la vuelta A ver qué se nos antoja Pero yo creo que el que va ganando Es el lugar del de pollo frito Vean esto Son como tacos Pero sin arroz Tienen alga por fuera Y mucho atún o salmón por dentro Pero sí Literalmente se llaman tacos Este lugar de aquí se llama Zupi Y tienen todo tipo de sopas Obviamente Aquí tienen ternera Parece como comida griega Tienen muchísima variedad de sopas Tienen ramen Tienen miso Tienen sopa de cangrejo Tienen de tomate Este letrero dice Que el queso nunca es suficiente Y vean Son puros platillos con queso Tenemos espagueti Arroz Ensaladas Panes Sopas Todo tiene queso Pero vean Este me llama la atención Porque parecen ser palomitas De verdad Sí Exactamente eso es Es sopa de papa Con palomitas Ya nos dieron un disco volador Para esperar nuestra orden Aquí hay las típicas alitas Pero tienen unas con caramelo Tienen unas con sake Vamos a ver si todavía tienen Parece que ya está nuestra sopa Vamos por ella Pues ya tenemos nuestra sopa de palomitas Tiene como pedacitos de queso Tiene pedacitos de zanahoria Tiene como cacahuate en polvo Eso sí no me lo esperaba Me imagino que es cacahuate Porque parece como un mazapán Hecho pedacitos Y tiene palomitas Al parecer es como una sopa fría Vamos a probarla Se me hace muy raro Se me hace muy raro Es caliente Sabe como queso derretido Pero muy muy débil Vamos a probar Con palomitas Y con el polvito de cacahuate Tiene unas cosas que cuelgan No tengo idea de que puede hacer Parece como coco Y zanahoria Wow Sorprendentemente No está nada mal Sopa de palomitas Ha ganado Estoy impresionado Es sopa con palomitas En realidad es como una sopa de queso Con papa Está buena Qué rollo con los dibujos Que tienen en esta plaza Está muy random Literal tiene queso amarillo debajo Está O sea no es pasta En realidad todo es queso Está muy gordo esto Por fuera de este parece Un mercado común y corriente Pero por dentro En serio es uno de los más bonitos Que he visto en todos los países Que hemos visitado Uh Tienen gomitas Y vean esas Son flores comestibles Me imagino que son los típicos dulces de mazapán Pero nunca había visto unos tan bonitos Vean eso Esos tienen forma de flor Y esos de animales Hay tortugas Elefantes Ranas Y parece un león escondido Como que está cazando Mira aquí venden kirbis para el smash bros Vean estos chalequitos ¿Cuál les gusta? ¿El azul? ¿El rosa? ¿O este que tiene renos? Al parecer el mercado se divide en tres áreas Una como de dulces y cereales Una de vegetales Y esta es de pescados Dentro del área de los cereales y las frutas También está el supermercado Vean Vende un hueva de pescado a cucharadas Vean eso Son como racimos de pescados Literalmente cubetas llenas de peces Es que no manchen Vean qué belleza Qué belleza de pescados tienen aquí Es hermoso Vean esos de ahí Parecen como nuggets enteros De hueva de pescado Como que están comprimidos en barritas También tienen anguilas enteras Nunca había visto tantos letreros de precaución Como este de todos aplaudiendo O este todos con los Power Rangers O este de usar calcetincitos con pequeñas botas O este de cuidado con Woody Allen O este de cuidado con los triángulos pequeños O este cuidado con las barritas de granola debajo de cruces O este ten cuidado porque te descalabra el signo de admiración O este cuidado con ser bautizado a la religión católica Vean esos panecitos que bien se ven ¿En serio qué rollo con los dibujos aquí? Es como una hamburguesa reina viendo bañarse en un jacuzzi a unas patatas Y el jacuzzi tiene cara Vean qué cool acomodan aquí los ingredientes Así deberían de ser muchos menús En el que te ponen todos los ingredientes del sándwich Honestamente yo pensé que el Apple Spritz Era una bebida un poco más exclusiva de Italia Pero lo he visto que todo mundo Que tiene una bebida alcohólica en este lugar Tiene Apple Spritz Vean esos quesos de cuatro sabores Están divididos en cuatro y se ven buenísimos Esta es la sección de panadería Y lo que sobresale más son estos pasteles Aunque están chaparritos Se ven muy buenos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!